Hoy la calle opina sobre a qué lugares le gustaría viajar y cuáles han sido los que más les han gustado. Pues un crucero. Hombre, este año tenía pensado viajar al norte, hacia Suiza, o algún sitio más fresquito, la verdad. El que no he hecho todavía es Ibiza, me gustaría. Con mi marido nos queda por conocer la isla de Hierro y la isla Lagomera, que es lo que tenemos, las demás islas hemos visto. Y luego viajamos todos los años a Madrid y a Galicia, pero sí queremos terminar las islas. Y luego de ahí ya península, pero cuando el mayor terminé de estudiar. Pues Estados Unidos y después Canarias y la península también mucho, también, sí. He estado en Italia, he estado en cualquier lugarcito. Yo como peruquero viajo siempre por los eventos, las cosas, la Cosmo Beauty, cosas así. Pero me gustaría, por ejemplo, estar en la venta de la OMC de Inglaterra, por ejemplo, o de Francia, que me gustaría mucho. En Budapest, por ejemplo, está bastante bien económico y la verdad que si estás cansado del calor y eso en estos meses, se está bastante bien.